Yo nunca me caiga y quiero que no tome el sol Así es el amor, así es el amor Tus estaciones no son buenas, las mías tampoco Estas casi locas, estás un crazy loco Cuando yo te roco, mi piel se me eriza Tú tienes algo, yo me encantaría me hechiza Me está la brisa, me está con el rey Me da lo mismo en la cama con el suelo Me da lo mismo en la cama con el suelo